Con motivo del 15º aniversario del anuario Corresponsables, el Spa Endesa de Barcelona acogía el pasado 5 de marzo la jornada Corresponsables bajo el lema Alianza y diálogos con los grupos de interés, lecciones aprendidas y retos de futuro. Un encuentro con más de 400 asistentes patrocinado por Endesa, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y Heineken. La inauguración corrió a cargo del Conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, Damia Calvet, Isabel Buesa, directora general de Endesa y Marcos González, presidente editor de Corresponsables de la Fundación Corresponsables y de Observarse, que destacaba alguna de las claves del anuario Corresponsables, que recoge más de 2.500 buenas prácticas de todo tipo de organizaciones privadas, públicas y sin ánimo de lucro. Tras la mesa inaugural se ha dado paso a una primera sesión de cápsulas de buenas prácticas innovadoras moderada por Carlos María Moreno, profesor de Psicología de la Universitat Ramón Llull y en la que han participado María Escribano, responsable de RSE de Alsea, Pere Cucurella, director general de CVA Logistics de Carburos Metálicos, Miriam Filella, directora de Comunicación de Endesa, Elisenda Ballester, directora de Comunicación de Genkel Ibérica, Nina Fàbrega, responsable de Medio Ambiente de Mango, Choni Fernández, directora de Servicios Centrales, Compras, Logística y Responsabilidad Corporativa de Portaventura World, Carlos Bustos, CEO de On-Off y Xavier Laval, cofundador de Weris. La segunda mesa de cápsulas de buenas prácticas innovadoras fue moderada por Antonio Argandoña, profesor emérito del Departamento de Economía y Ética Empresarial de IS Business School. Dicha sesión contó con la participación de Rosa Brujes, técnico de proyectos de Codespa, Mar Muñoz, directora de Marketing y RSE de Fundación Juan XXIII Roncalli, Ana Alberti y Héctor Encuentra de IFTL, María Luisa Benyoc, International Communication Manager de Novartis y Luis Pardo, CEO de Saje. El cierre de la primera parte de la jornada llegó de la mano de Interactuar y su interpretación de la obra de teatro Todos somos corresponsables. Tras la actuación se entregaban los reconocimientos por los 15 años del anuario corresponsables. La clausura corría cargo del exdiputado Carles Campuzano, uno de los pioneros en el impulso de la ERC a nivel estatal y actualmente director de Dincata.